Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Marvel Comics. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de dicha editorial. Pues bien, en el combate de hoy de primera ronda se enfrentan Banshee, este personaje irlandés, mutante, capaz de utilizar el sonido que sale por su boca para atacar y también para volar, contra Rayo Negro, Black Bolt, el rey de los inhumanos, que curiosamente también utiliza su voz para poder atacar. Lo que pasa es que los poderes de Black Bolt, de Rayo Negro, son muchísimo más poderosos que los que puede tener Banshee. Banshee intentaría utilizar su vuelo para atacar al rey inhumano, que incluso por fuerza superaba a Banshee, lo apartaría. Banshee intentaría utilizar un grito para aturdir a Rayo Negro, pero este con un solo susurro, la potencia de ataque que tiene Black Bolt, o Rayo Negro, es utilizando su voz, ya lo he dicho. Cuando utiliza un solo susurro puede lanzar una onda de ataque bestial, imaginaros si gritara. Pues yo creo que con un solo susurro, diciendo, cae, cae, atacaría Banshee, lo enviaría hacia un edificio, ahí se golpearía Banshee y quedaría KO. Black Bolt, Rayo Negro, son un combatiente con mucho honor, no creo que quisiese hacer daño al mutante y simplemente lo dejaría KO de un solo susurro. No creo que, aunque esté acostumbrado al vuelo, un ataque de Rayo Negro fuese aguantado por Banshee. Así que, el rey inhumano, Rayo Negro, pasa a ronda 2 de este campeonato. Vemos hasta donde llegar, porque es un personaje muy poderoso. Pues nada, para saberlo me dais un like y os suscribís para seguir viéndome, que es gratis y me ayudáis mucho. Y hasta la próxima, saludos a ranidos. ¡Gracias!